La paz para mí significa fundamentalmente convivencia, significa respeto al otro, al diferente, respeto a la pluralidad, a fin de cuentas la paz también por supuesto es ausencia de violencia, pero yo creo que lo definiría más fundamentalmente con el tema de la convivencia porque es lo que nosotros de alguna forma durante todos estos años que hemos sufrido el terrorismo nos ha faltado, por eso decía lo de la convivencia que es para mí lo más significativo, lo que mejor significa o identifica con la paz para mí en estos momentos.